Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Felipe León López. Y Felipe León nos comenta sobre los reacomodos del crimen en México y el asesinato de este policía de élite de la 4T, Milton Morales Figueroa. Felipe, te escuchamos con atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Red Educación. El pasado domingo, un crimen se cometió en el municipio de Coacalco, Estado de México, pero no fue un crimen cualquiera. Se trató de un golpe certero, como le dicen en la criminalística, un tiro de precisión directo a quien iba a ser un funcionario federal muy cercano al próximo titular de seguridad ciudadana, Omar García Jarfuch, tanto como operar desde el Centro Nacional de Inteligencia, como para diseñar la estrategia de seguridad federal basado en inteligencia policial y que tan buenos resultados le han dado en la Ciudad de México. Este crimen impacta, por tanto, a Omar García Jarfuch, como a Claudia Sheinbaum, quienes reciben un mensaje sangriento del crimen organizado y lo reciben, dando indicios de que también los delincuentes realizan tareas de inteligencia, pues a Milton Morales lo tenían vigilado, le daban seguimiento a sus actividades cotidianas y este domingo en particular sabían que terminaban sus vacaciones y que no traía escoltas. No es un asesinato más porque se da en un contexto de fin de sexenio y de cambio de mando de ocho gubernaturas, de las cuales las de Morelos, la de Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Veracruz, los mandatarios salientes están envueltos en escándalos de señalamientos de complicidad con delincuentes, hasta de haber sido omisos, poco efectivos y comprometidos para contener y revertir el clima de violencia que generan las organizaciones criminales. A una ola anterior, dos de los cinco principales cárteles de la droga que operan en el país, como son el cártel Cianóloga y el llamado cártel de Jalisco Nueva Generación, entraron en un proceso de división interna y de confrontación por el dominio territorial del país, conformando no sólo pandillas con las que operan en Zacatecas, Baja California o Sonora, sino, como hemos reiterado en otras ocasiones, narcoinsurgencias como las que tienen operando en Michoacán, en Chiapas y en Guerrero, y que mantienen un clima de terror contra varias poblaciones, utilizando incluso drones cargados con explosivos de algún tipo para sembrar miedo. Este ambiente se enrarece más por las detenciones y reacomodos de líderes criminales, como la liberación del líder del cárter del Golfo y creador de los llamados Zetas, o el Ciel Cárdenas Guillén, llamado el Matamigos, en Estados Unidos, y la detención y extradición de Antonio Guadalupe, alias El Escorpión, uno de los jefes más violentos del llamado Cártel del Noroeste. No hay que olvidar que estados como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Ciencias Potosí, son territorios donde estos grupos operan con mucha fuerza. Al reacomodo territorial debemos agregar otros elementos, más como son el fin de la hora del cultivo de la amapola como el principal generador de violencia territorial, al cual se suma la ofensiva radical del gobierno en los Estados Unidos para cerrar el paso a los traficantes de fentanilo, forzando a los grupos delincuenciales a buscar nuevas fuentes de financiamiento, lo cual han encontrado en la extorsión y quizá el secuestro, el cobro de piso extendido en todos los sectores de la economía, desde el tendero, el elotero, hasta los comercios e empresas, especialmente aquellas que mueven dinero en efectivo y tienen poca capacidad de protección pública y privada. La violencia genera un clima de inseguridad que dificulta la gobernabilidad, la tranquilidad y activación económica en especial en polos turísticos donde los cárteres explotan todos los negocios ilícitos ante nulo ejercicio de las unidades de inteligencia financiera como son de Cancún, Vallarta, Los Cabos, Manzanillo, Mazatlán y por supuesto Acapulco. Y para colmo, el ambiente político de los Estados Unidos es cada más hostil hacia México, pues tanto Trump como los republicanos y un universo grande de demócratas siguen ubicando a nuestro país y nuestros paisanos como fuente de muchos de sus problemas en el ingreso de drogas y como consecuencia, en semanas anteriores, su estrategia de seguridad hemisférica movió al gobierno de nuestro país del comando del comando norte al comando sur, lo que restaría capacidad de interlocución directa con los mandos mexicanos y sus similares en Estados Unidos y Canadá. Amigos de Radio Educación, el recomodo del crimen en México toca la puerta del poder político del próximo gobierno de la república. No es cualquier cosa más cuando hay unas altas expectativas de que esto cambiará, pues se ha deslizado que la estrategia basada solo en el despliegue de más elementos de la Guardia Nacional se consideren eficaz e insuficiente para convertir de raíz el problema, ya que se apuesta por la inteligencia y el cuadro más destacado en este rubro fue ejecutado no solo por falta de escoltas, sino por exceso de confianza y ausencia de inteligencia y contrainteligencia preventiva paradójicamente. Ojalá no ocurra ni uno más. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, Felipe León. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.